¿Historia es tuyo? ¿Historia es pijama? Ay, le vengo a contar una historia que me acabo de acordar Un día en la plaza No, 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 no Cantamos, cantamos Vamos a cantar, vamos a cantar esa pieza Alfa, Rémi, compañera, José Rími, con Guerrero Acompáñame un momento, porque no le das te quiero Voy a brindar a un cantante, porre, yo a quien me refiero Acompáñame un canto, me le das, que no puedo decir dinero Con mucho gusto, mi hermano, yo lo acompaño ligero Como vaya por su casa, familia Jorge Guerrero Ya que estamos en Caracas, después de quitar el sombrero Pa' que las chicas nos digan, mira, me va un piernero Ahora ni me equivoco Yo con el cuidado, compañero, ni que me caigan a plomo Me voy a quitar el sombrero, con él me tapo el gol Quisar un aguatero, el sombrero me veo con cara de ganadero La cara que yo te veo es tremendo potorrero Que quiere llegar a Bucana, pero no llega a Pabero En cambio, Carlos Meléndez, mejor dicho, es mi dinero Tiene plata y una novia que toma vino y me muere Que cara vas a tener, Carlos Meléndez, Capacuero Desde como cuatro días, caramba, que me dijeron Que dormía un chichorro, que te presta un gandolero Y dos correas de cintura que se usa como colgadero Lo que se habla mal de mí es el que me confusieron Usted lo sabe muy bien, que vivo en el extranjero Yo tengo un apartamento, me cuesta mucho dinero Cuando quiera visitarme, vaya a Bucana, ya no espero Que plata, base y negra, no tiene rapacuero Desde como cuatro días, caramba, que me dijeron Eso ya la dije, pero me equivoqué Lo demás Nope Sí Yo Eh T SALGO Ya Ti